Ya sabemos que estuviste esperando impacientemente la sección de virales. Y pues tranqui, porque ya llegaron. Estos son nuestros virales del mes. Arrancamos con la locura que ha desatado el estreno de Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury, que definitivamente ha relanzado los éxitos de Queen a tal punto que una pequeña de unos cuatro añitos puede cantar completo el tema homónimo de la película. Ah, pero si eso te gustó, esto te va a encantar. El día que el buen Freddie se convirtió en ardilla. Envidiable talento. Ahora vamos con una campaña muy creativa y a nuestro parecer también podría resultar efectiva. Una conocida marca de cosméticos con fuerte presencia en Argentina ha hecho una serie de tres videos presentando distintas situaciones cotidianas en las que se muestra algún tipo de trato machista hacia la mujer. Vean uno de los ejemplos. ¿Qué pasa con tu madre? Hay algo que yo no sé, mi propia mujer. Mirá que es tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ningunías. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace. Sí, pero yo a tu madre la quiero. Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor. Con cariño. Con miedo de que un tipo le diga, eh, mirá que... Esta campaña se denomina Cambie el Trato y busca concientizar a los hombres evidentemente no solo de Argentina, sino del mundo. Todos terminan diciendo que si no puedes convencer a tus congéneres de dejar esas actitudes, pues al menos colabores compartiendo estos videos en tus redes sociales para revertir estas penosas actitudes que lamentablemente suelen naturalizarse. Dale, compartilos. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Pero hay otras actitudes que ciertamente no deben imitarse, como la de esta joven lanzándose a una laguna congelada. Aparentemente, la joven no sabía que esta laguna estaba en ese estado, por lo que se lanza como si cayera al agua. Es así que, luego de tomar valor, se lanzó y se golpeó tan fuerte contra el hielo que incluso se fracturó el tobillo. Pero eso no fue lo más peligroso, sino que la caída hizo que el hielo se raje, corriendo el riesgo de que se rompa y ella caiga, ahora sí, al agua congelada, con pocas posibilidades de salir. Esto no es ser valiente, amiga. Es ser imprudente. Pero quien se ha robado la verdadera cantidad de views ha sido este curioso T-Rex bailarín con su ya popular tema Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. La verdad es que no estamos muy seguros acerca del origen de esta letra, pero sabemos que el dinosaurio salió del videojuego de Jurassic Park. Lo divertido de esto es que se ha generado un sinnúmero de parodias al respecto, una más graciosa que la otra, como por ejemplo esta de Dragon Ball. Auxilio, me desmayo. O esta de Gollum y Gandalf. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Puedo resistir cualquier cosa. Sí, pero no este meme. Auxilio, me desmayo. Qué creativos son algunos cibernautas, ¿no? Auxilio, me desmayo. Y ya que estamos a puertas de diciembre, cerramos esta edición con un emotivo comercial de Navidad protagonizado por Elton John. La tienda de retail británica John Lewis y Partners arranca su spot con el cantautor tocando su piano supuestamente en el presente. Luego empieza a verse, mediante un supuesto plano secuencia, una especie retrospectiva de su vida, en el que se ven algunos de sus conciertos de joven. Hasta llegar a su adolescencia. Y finalmente su niñez, en la que le regalan un piano, hecho que marca el inicio de todo. El mensaje final dice, algunos regalos son más que solo regalos. Se nos puso la piel de gallina.